Como con huevos, ¿no? ¿Sabes qué? Yo me voy a bajar aquí para poderle preguntar bien. Porque como que no le entiendo al joven. Bueno, cabrón, de cerca no estás tan joven, hijo de la ciudad. Tienes muy lejos, güey. Ok, a ver, papacito, ¿qué es lo primero que tú le ves a una mujer? Sus ojos. Sus ojos. ¡Qué mamada tan grande, pinche mentiroso, güey! Es así de que, ay, qué bonitos sentimientos tienes, pero ten unas pinches nalgotas. No, 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 diga la verdad. A ver, usted que viene acompañado de esta bella y hermosa joven.